¿Cuáles son los pronombres personales en inglés? Rania, ¿tú lo sabes o no? You, you, she, it, we, you, they. Los pronombres personales se estudian en un nombre. ¿Vale? Yo, tú, él, ella, ello, cuando es un animal, nosotros, vosotros y ellos. Por ejemplo, I am strong. Yo soy fuerte. You are, ¿cómo eres tú? Intelligent. He, he se refiere a él. Por ejemplo, yo puedo decir, John is here. John está aquí. Y ahora, para no decir John otra vez, uso el he. He is tall. Él es alto. She, Mary, is here. Mary está aquí. Ella es, ¿cómo es ella? She is well. Ella está bien. Imagínate que ha tenido un accidente. Está bien. No es lo mismo well que good. She is well significa que ella está bien. Pero she is good significa que ella está buena. Digo, que ella es buena. Que está buena es she is hot. Mi perra. Zafira y Sia. ¿Cómo es un animal? It is. ¿Cómo es mi perra? Beautiful. Además de verdad. Zafira y Sia. It is beautiful. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un perro, tú ya no lo tratas como si fuera un animal o una cosa. Sino que le das personalidad y para mí es ella. Yo diría, she is beautiful. ¿Vale? We. Nosotros. Somos. ¿Cómo somos nosotros? Intelligence. You es vosotros. You are. Late. Llegas tarde. Significa tú estás tarde. Significa que has llegado tarde. En inglés no se traduce exactamente como se dice. Las cosas dicen de manera distinta. They. Sí. Ahí pone eso. Pero ellos lo dicen así. Real Madrid is here. Ve y a los mejores. Por poner algo. De best. ¿Es verdad o no? ¿Seguro? ¿Es algo? ¿Es algo. ¿Es algo. ¿Es algo.